Las personas que estamos en el downtown, mi papá está con la conspirama aquí en el caso, un saludo. Todo el mundo que nos visita esta noche aquí en el Station, donde estamos ubicados en la Congreso de México para celebrar el aniversario de la independencia de México. Vamos a recibir con un fuerte aplauso. Esta es una noche, papá los mexicanos, ando el grito, ¡no! Nos invitamos a que Zapatera es macizo, con eso que dice, ¡sáquenlo por el cabelo! ¡No te escribes mal! ¡Ah, no te escribes mal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!